Isaías 45, leemos desde el verso 8 En presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén Rociad cielos de arriba Y las nubes destilen la justicia Ábrase la tierra Y pérdense la salvación y la justicia Háganse brotar juntamente Yo Jehová lo he creado Hay del que pleitea con su Hacedor El tiesto con los tiestos de la tierra Dirá el barro al que lo labra ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre ¿Por qué engendraste? Y a la mujer, ¿Por qué viste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel Y su formador Preguntadme de las cosas por venir Mandadme acerca de mis hijos Y acerca de la obra de mis manos Yo hice la tierra Y creé sobre ella al hombre Yo, mis manos, extendieron los cielos Y a todo su ejército mandé Yo lo desperté en justicia Y enderezaré todos sus caminos Él edificará mi ciudad Y soltará mis cautivos No por precio ni por dones Sino Jehová de los ejércitos Aleluya Aleluya Gracias Padre Te pedimos que añadas bendición a tu palabra Tu palabra es vida Dios Y vida en abundancia Bendícele a nuestro interior Ayúdanos a crecer Dios En el conocimiento de tu palabra Y que ella haga hoy aquello Para lo cual es enviada En el nombre de Jesús Amén Hablemos sobre ese tema Los minutos que nos quedan Hablaremos sobre el tema Las nubes destilan justicia Los cielos Se abren Y la tierra Produce salvación Alabado sea el nombre del Señor Rociad cielos de arriba Porque hay cielos de cielos Y hay cielos que contienen cielos Lo sabía Hay cuando Dios especifica Esto hace mucho tiempo que fue Canonizado Y ya Dios estaba diciendo Abranse los cielos de arriba Y para nosotros Para el hombre de ese entonces El único cielo que existía Era el de la boca Porque el hombre no tenía más conocimiento De allí A Galileo Galilei Lo quemó la iglesia universal Lo quemó Porque el sostenía Que la tierra era Redonda Y eso era Eso era una herejía Porque la iglesia Que se suponía Que tenía la Biblia Decía que la tierra era Cuadrada A Colón lo mandaron Con una gran cantidad De hombres Como los que Ay Padre amado Como los que enroló Este Hijo de Roboam Gloria al Señor Los mismos Hombres El mismo tipo de hombres Expresidiarios Personas que Vagos Ociosos Búsquenlos en jueces Capítulo 9 De eso hablamos hoy En la radio A Colón se le entregó Toda esa gente Porque lo primero Que le dijeron A la reina Isabel Sus asesores Es Entrégale naves Viejas Y los hombres Que están en la cárcel Porque ese loco viejo Se va a caer allá En el Precipicio de la tierra Y por ahí se va a morir Aleluya Pero Como navegante Tenía un principio Y el principio De todo navegante Es Que hasta donde llega La capacidad De tu vista Significa Que no hay fin Los navegantes Entienden Que si hasta allá Donde están mirando Observan una curvatura Es porque no hay fin Y Colón se lanzó Y lamentablemente Llegó aquí Llegó a otros lugares También Pero nosotros somos Los que más Los lamentamos Alabado sea el nombre El Señor Rociad cielos de arriba Porque hay cielos De cielos Y hay cielos Que contienen cielos Y las nubes Destilen la justicia Ábrase la tierra Y produzcanse la salvación Y la justicia Hágase brotar Juntamente Yo Jehová Lo he creado No será la iglesia Evangélica En la República Dominicana La que pueda detener El avance sistemático De la maldad Engendrada No va a ser la iglesia Evangélica Porque en la República Dominicana La iglesia Evangélica Está dividida Los aspectos Sociopolíticos Tienen algunos Mirando hacia un lado Y a otro Hacia otro lado Y algunos hasta Han eliminado Personas que formaban Parte de un ministerio En un grupo de Whatsapp Solo porque Comentó algo Que tenía que ver Con que la justicia De Dios se manifieste Para que el orden De Dios se establezca Y simplemente Fue eliminado De ese grupo ¿Por qué? Porque Nos han estado Dividiendo Fue Fue Napoleón Bonaparte El que dijo Divide Y vencerás Mientras más grande Era el ejército Que atacaba A Napoleón Él creaba Una estrategia Sistemática Para lanzarlo Por batallones De tal manera Que ese ejército Se dividiera Persiguiendo Los batallones Para que no se quedaran Como un solo Cuerpo Cimentado Y de esta manera Se volvieran Indestructibles Por eso fue que Él dijo Divide Y vencerás Es tiempo De llamar La atención De la iglesia De Cristo Es tiempo De llamar La atención De los Evangélicos Es en el libro Proverbios Que dice Compra La verdad Pero no La vendas Es ahí Donde dice Que aunque te estés Muriendo de hambre Guarda tus principios Guarda tus valores Guarda la palabra Porque pasará Porque pasará el cielo Pasará la tierra Pero la palabra De Dios No pasará Es tiempo De someternos A lo que Él estableció En su palabra Lo que era mal Ayer Sigue siendo mal Hoy Lo que era Pecado ayer Sigue siendo Pecado Hoy Si Dios Dice No le es lícito Al hombre Acostarse Con otro Hombre Eso es pecado Y está mal Y pueden pintarlo Como lo pinten Y pueden hacer Los artículos Que quieran hacer Pueden meter Las leyes Que quieran Y sigue siendo Pecado Dios fue Quien dijo No matarás Y Dios fue Quien dijo Que no destruyas Es el templo Del Espíritu Santo Y si hay Un templo Del Espíritu Santo Puro Se ha consagrado Listo Para que Dios Pueda usarlo Son los niños Que están En el vientre De su madre A Jeremías Dios le dijo En el vientre De tu mamá Te conocí Ahí te santifique Tú eres Mío Cuando María Y Elizabeth Se encontraron En el vientre Gloria al Señor Juan El hijo de María Saltó En su interior Cuando entró En contacto Con la vida Que era Jesús Y estaba En el vientre De María Si un feto No es nada Si lo que está En el vientre De una mujer No es nada Porque Juan Saltó En el vientre De Elizabeth Cuando entró En contacto Con Jesús En el vientre De María El que apoya El aborto Es un asesino Es un criminal Después que cayó Ahí Ya tiene vida Ya es un ser humano Ya es un individuo Que tiene derecho A nacer No importa Cuantas leyes Hagan Y cuantas dichosas Causales Quieran presentar Aleluya Beethoven Cuando su madre Salió embarazada De Beethoven Le dijeron Que saldría Deforme Que no le Aconsejaban Que lo tuviera Beethoven Nació Nació Sordo Hello No nació Deformado Pero nació Sordo Pero cuantos De ustedes Han disfrutado La quinta Sinfonía De Beethoven De donde Puede salir La música De un sordo Como un sordo Puede hacer Música Sabe que Significa eso Era un mensaje Para esta generación Dios Le estaba Mandando un mensaje A esta generación Que Lo que Él es Está dentro Del individuo Y el individuo Es lo que está Dentro de él mismo Por lo tanto Miren Quien fue Beethoven Todavía sigue Influenciándonos A la fecha Cuando usted Descubrió Que la música Del chavo Es una sinfonía Una de las Músicas Que escribió Beethoven Lo sabía usted Tremendo Individuo Su madre Dijo Que no lo iba A abortar Y lo tuvo Es una mujer Que fue Violada Y cuando Ella fue Violada De allí Quedó Embarazada Y le dijeron Que debía Eliminarlo Porque fue Una violación Y ella dijo A quien hay que Eliminar Fue al que Me violó No la criatura Que está en mi vientre Porque la criatura Que está en mi vientre No tiene nada Que ver Con el que Me violó Si está en mi vientre Y pudo criarse Allí Si pudo gestarse Es porque fue La voluntad De Dios Pero es bueno Que tú sepas Que ese fue Uno de los más Grandes Científicos De la edad Moderna En Europa No fue Eliminado Sino que fue Recibido Y como tal Se convirtió En alguien Que aportó A la vida Aportó A la humanidad En grande No como tú Y yo Que aportamos Granitos de arena No Ese aportó Grandes toneladas De arena A Dios Sea toda la gloria Por eso digo Que no será La iglesia Evangélica La que puede Tener el avance Sistemático De la maldad Engendrada Porque la ideología De género Es una maldad Engendrada Esa maldad Fue engendrada En el diente Del diablo Y vino Con la intención De destruir La familia Destruir Todo el esquema De lo que Dios Ha establecido En el hombre Y que ha traído Esta humanidad Hasta aquí Usted sabe Que para la ciencia Ficción Siempre que aparece Un dichoso Extraterrestre Siempre que aparece Una dichosa nave Una Alguien que viene De allá Y que es mucho Más sofisticado Es más avanzado Que nosotros Nosotros no le damos Ni por los tobillos Le da vergüenza A nuestra ciencia A ti te da vergüenza La ciencia Que Dios Ha permitido Que el hombre Haga A mí no El hombre Con la ayuda De Dios Ha logrando Grandes cosas En este mundo Grandes cosas Y a mí nadie Me venga De que un extraterrestre Aparezca Y muestre Que tiene Más capacidad Intelectual Y científica Que el ser humano Esa es la idea De una mente caída Una mente Que quiere mostrar Al hombre Como quien no es Lo que es Y dice la Biblia Que el hombre Es la obra Maestra De Dios Y fue Jesús Quien dijo No habéis leído Donde dice Que ustedes Son Diositos Ustedes son hijos De Dios Si son hijos De Dios Son Diositos Por eso le pusieron A un señor Por ahí Diosito Era esposo De una Que hoy es pastora Pero que Yo lo vi Como que Él se llama Diosito Eso está mal Pero entonces Me dijeron Está en la Biblia Y yo lo busqué Y dije Pero es cierto Dice que somos Diositos ¿Por qué? ¿A qué se refiere Con esto? Que tenemos Una capacidad De creación Tenemos una Creatividad Extraordinaria Y tenemos La capacidad De ser independientes Y pensar Con nuestra propia mente No como autómatas Aleluya Aleluya Dice Con diabólica Inteligencia Han sabido Dividirnos Es aquí Donde entra Esta poderosa Palabra Que sale De la boca De Dios Rocíen los cielos Desde arriba Y las nubes Destilen justicia Ábrase la tierra Y produzcanse La salvación Y la justicia Solo Dios Puede establecer Su orden Trastornando El propósito De los malos No solo En la República Dominicana Sino en el mundo Entero En Estados Unidos Hay un contraataque Contra Donald Trump Se han hecho Reuniones Sistemáticas Han lanzado Una supuesta Un supuesto Reclamo Por la muerte De un Floyd Pero en Chicago Mueren Siete niños Negros Todas las semanas Y nadie Ha reclamado Nada Nadie Ha dicho Nada Cuantos Judíos Han muerto En diferentes Manos Nunca se ha Terminado Realmente No se ha Acabado La segregación No No se le ha Puesto fin Eso está En el corazón Del hombre Y los principales Racistas Somos los mismos Negros Somos más Racistas Que los mismos Blancos Porque dentro De nosotros mismos Nos llamamos Negros Feo Mira cabezón Mira feo Mira cacú Entre nosotros mismos Y un paquete De negros Queriendo ser blancos Queriendo tener El pelo De otra manera Queriendo tener El color De esta manera Dios me hizo Negro Y me hizo Bien Y yo no necesito Nada A mi no me falta Nada Yo estoy Completo Que paso Dice un Pastor por ahí Que paso Papá A usted Dios lo hizo Bonito Dios lo hizo Lindo Dios lo hizo Bello Párese frente Al espejo Y observe Lo que hay Ahí Oh my God Que paso Esos son planes Del enemigo Una estrategia Sistemática Para desarticular Al único hombre Que está deteniendo La maldad En los Estados Unidos De América Un hombre Que le ha dicho No al aborto Un hombre Que le dijo No a la homosexualidad Un hombre Que le dijo No a la hechicería Un hombre Que le dijo No A todo lo que Tiene que ver Con alejar Al hombre De Dios Hay que preparar Algo Hay que hacer Algo Para destruirlo No porque El problema Es que A él no nos conviene Porque a los Ilegales Él lo quiere mandar Para su casa Y en la casa suya Entra todo el mundo Usted no tiene Cerca en el patio Usted no tiene Cerrojos No tiene La puerta suya Todo el mundo entra El que va pasando Se mete a la casa suya Y va a la nevera Y coge agua Y entra a la habitación No Cada cual en su casa Cada cual en su casa Para yo ir a la casa suya Tiene que invitarme O dejarme pasar Yo no puedo aparecer ahí Porque simplemente quise aparecer ¿Sabe qué significa esto? Queremos apoyar Lo que está mal Queriendo decir Que tenemos que ser misericordiosos La Biblia dice Que seamos misericordiosos Pero primero Justos Fue Juan Pablo Duarte Quien dijo Lo primero que ustedes Tienen que ser es Justos Seamos justos Lo primero Si queremos ser libres Justos Llamemos las cosas Por su nombre Yo fui a Estados Unidos Porque me dieron una visa Yo fui a Alemania Porque me dieron una visa Yo fui a Tortola Porque me dieron una visa Si no, no voy Porque no me voy a ir De manera ilegal Así como yo no quiero Que nadie se me aparezca En mi casa Sin invitación O sin que yo le permita entrar Si no que entre abruptamente Yo no voy a entrar A la casa de nadie Así tampoco Y simplemente La mayoría de la gente Que hoy se muestra Contra el presidente De Estados Unidos Es por el tema De la migración Pero es que Si usted es ilegal Es ilegal Si usted llegó mojado Allá está mojado Si usted se fue en Yola Se fue en Yola Si usted se fue con un machete Se fue con un machete Usted está ilegal Lo que está ilegal Está ilegal Llamemos las cosas Por su nombre Cristo viene pronto Y quiere a una iglesia Que no se confabule Con el mal Yo Jehová he hablado Vendrá Y yo lo haré No me volveré atrás Ni tendré misericordia Ni me arrepentiré Según tus caminos Y tus obras Y tus obras Te juzgarán Dice el Señor Aleluya Oh gloria al Señor Hay del que pleitea Con su hacedor El tiesto Con los tiestos De la tierra Dirá el barro Al que lo labra ¿Qué haces? Son preguntas Que Dios le está haciendo A esta humanidad Donde hay hasta Muchos cristianos Creyendo Que lo que está pasando Fue una situación Fortuita De la naturaleza Hay otros que dicen Que el hombre El diablo y el hombre Tienen al planeta Si usted está loco Ni el diablo Ni el hombre Tienen poder Para poner esto así A menos que Dios Se lo permita Si no entonces Yo dejo esto Si el hombre Puede poner el planeta Como está Y Dios no quiere Si Satanás Puede poner el planeta Como está Sin que Dios quiera Yo dejo esto Y me voy a jugar pelota Porque donde está Dios Donde está el soberano Donde está el que dice Oh gloria al Señor El cielo es mi trono Y la tierra es extrao De mis pies Ahí es que yo pongo Mis pies Yo soy Jehová Yo soy Jehová Y no daré Mi gloria a esculturas Ni comparto mi gloria Con nadie Oh gloria al Señor Es tiempo De que haya una iglesia Que llame las cosas Por su nombre Y que le dé el lugar Que tiene Dios Primero en tu corazón Y luego en el universo Porque Él es Dios Porque Él es Dios Y Dios le está diciendo Al hombre Yo soy el que formo Las cosas Yo soy quien las hago Ustedes sin mí No pueden hacer nada San Juan capítulo 15 Dice yo soy la vid verdadera Porque todavía en la República Dominicana Hay hombres y mujeres Que entienden Haber sido constituidos Por la palabra de Dios Los cielos Y la tierra O sea El hombre puede tener El poder que tenga Y manifieste La influencia Que manifieste Pero Jehová Sigue siendo Dios Arriba en el cielo Abajo en la tierra Y debajo de la tierra Jehová Sigue siendo Dios Me animo a su aplauso No fue mucho Pero me animo Como quiera Aleluya Alabado sea El nombre de Dios Solo acontecerá Lo que Dios quiere Que acontezca Hay gente Que está obviando Que Dios es Quien quita Y pone reyes Hay gente Que está obviando Que en el mismo libro De Isaías Dios le dijo a Ciro Yo te levanté Yo te hice fuerte Para que tú quiebres Para que tú rompas Para que tú liberes Fui yo Quien te llamé Ciro Y te hice fuerte Oh gloria al Señor Hay gente Que está creyendo Que aquí en la tierra Porque manifiesta Cierto poder Y porque tiene Cierta influencia Va a hacer lo que quiera Cuando quiera Y como quiera Y está olvidando Que hay alguien Sentado en su trono Esperando el momento Oportuno Para entrar en acción Yo no sé Si usted lo cree Esto es lo que yo creo Si yo no creyera en eso Yo hubiese sucumbido Pero yo creo Que Jehová sigue teniendo El control Que nada Ha salido del control De las manos De Dios Nada Absolutamente Nada En los Estados Unidos De América Yo publico un artículo Hace unas semanas En donde decía Que La politología De los Estados Unidos Entendió haber fracasado Y que el sistema Político Norteamericano Colapsó Porque todos Daban 99 a 1 Hillary Clinton Contra Donald Trump Hasta La mafia Perdió dinero Porque ellos Apostaron mucho dinero 99 a 1 Contra Donald Trump Pareciera que el mundo Entero estaba a favor De Hillary Clinton Hasta la vicepresidenta Margarita Cedeño De Fernández Apoyó abiertamente A Hillary Contrarrestando La labor Y el empeño De un empresario De mucha data Y un hombre Que por más excéntrico Que sea Todavía respeta La familia Todavía respeta La palabra De Dios Todos Los que apostaron A Hillary Se guayaron Y los que Apostaron dinero Lo perdieron Porque había Un pueblo Conservador Había un pueblo Temeroso De Dios Había cristianos Que estaban viendo Que era un plan Del enemigo Y votaron En contra De Hillary Y a favor Del partido Republicano Y hoy Donald Trump Es el presidente Esa gente Conservadora Esa gente Que ama La palabra De Dios Y que se deja Dirigir Según Primera de Crónicas 1232 Esos muchachos Que eran Como 200 Pero eran Expertos En los tiempos Los hijos De quien De Isaacar Es mejor Ser experto En los tiempos Que ser portador De una gran unción La unción La unción Te puede Sorprender Y te puede Incluso Hacer perder De ruta Mientras que El ser experto En los tiempos Te ayudará A entender Lo que tienes Que hacer Cuando tienes Que hacerlo Y como Tienes que hacerlo Aleluya Y todavía Y todavía En la República Dominicana Hay gente Temerosa De Dios Y que es Como los hijos De Isaacar Que son Expertos En los tiempos Y que van A apostar Para que El orden De Dios Continúe Manifestándose En una pequeña Isla Que no ha sido Consumida Porque Dios La ama Oh my God Yo hice la tierra Y creé Sobre ella Al hombre Yo Mis manos Extendí en los cielos Y a todo su ejército Mandé Verso 12 Los que se fundamentan En la mentira Y se esconden En las tinieblas Ya pasaron A la etapa Número 5 De esta cuarentena ¿Usted sabía eso? La gente Que se fundamenta En la mentira Y Que se esconden Detrás de las tinieblas Ya están A la etapa Número 5 De la cuarentena ¿Quiénes son esos? Los políticos Ayer había una caravana En San Pedro ¿La vieron? ¿La oyeron? Tenían un ruido Tan fuerte Que yo casi salgo A decirle Que me apaguen Esa cosa Porque se pararon Al lado de mi casa Y era con un sonido Como ultrasonico Una cosa Que yo lo sentía aquí En el corazón Yo no sabía Quienes eran Después empecé A escuchar Nombres Pero Desde que ellos Pasaron por mi casa Y se pararon Con ese ruido Y iba a salir Yo le di un par de minutos Digo Si no se van En dos minutos Yo salgo Y le digo Que no Que así no Vamos a respetarnos Porque eso es un barrio Eso no es Campo abierto Pero ahí andaban Cientos y cientos De carros Ahí andaba gente Con mascarilla Sin mascarilla Bebiendo Bailando Brincando Saltando Los repito Para que usted lo entienda Y usted que me está Oyendo allá En su casa Repito esto Para que lo entienda Los que se fundamentan En la mentira Porque la mayoría De esos políticos Se fundamentan En la mentira Y los que se esconden En las tinieblas Ya pasaron A la etapa 5 De este proceso De cuarentena Oiga ahora Mientras que la iglesia Del Señor En la República Dominicana Tiene miedo todavía De pasar A la etapa 3 Gracias allá Me anima ese aplauso Porque tú lo entendiste Oiga esto Oiga esto Oiga esto Los que Los que se fundamentan En la mentira No tienen a Dios Porque todo el que usa Herramienta del diablo No tiene a Dios Y se esconden En las tinieblas Ya están En la etapa 5 ¿Cuál es la etapa 5? Sin mascarilla Contacto social Moviéndose Bailando Bebiendo Allá había un colmadón abierto Por allá Por el barrio Ellos ya pasaron En la etapa 5 Ya están en la 5 ¿Quién está en la 5? Italia España Croacia Ya esos países Están en la 5 Porque ya ellos Se declararon libres De coronavirus Pero nosotros Nosotros aquí La iglesia de Cristo En la República Dominicana Tiene miedo De pasar La etapa 3 Mientras que ya aquellos Que no son de Cristo Aquellos que no tienen La protección de Cristo Están en la etapa 5 ¿Qué pasó papá? ¿Qué fue? Y como las tinieblas Pueden tener más seguridad Que yo Que estoy en la luz Como aquellos Que su papá Es un Uno que los daña Que los hiere Que los mata Porque el diablo es malo ¿Cómo pueden estar Más tranquilos que yo? Que tengo un padre amoroso Bueno Poderoso Aleluya Un papá Todo poderoso ¿A quién tengo yo? Para temerle Si Dios está conmigo Algo anda mal Algo anda mal Porque entonces La iglesia Le está dejando El terreno A las fuerzas Del mal Le está dejando La calle A las tinieblas Y la iglesia Está escondida Metida En cuatro paredes En su casa Y aliménteme aquí Y mándeme La invitación Por aquí Y yo lo recibo Todo por aquí Y mándemelo aquí Y aquí yo recibo La enseñanza Y aquí recibo La instrucción Y la reunión Y todo por aquí Y sentado en tu casa Pero en el día Te vas a trabajar El día entero ¿Qué está pasando? Cuando yo veo Yo me sometí A mi cuarentena Al ciento por ciento Y cuando yo veo Que el Estado No le llama la atención A esos políticos Que están haciendo caravanas Y que están Reuniendo Cientos de personas En espacios Más pequeños que estos Con menos distancia Que nosotros Donde no hay Manita limpia No hay alcohol Simplemente entran Entran todo Cuando yo veo eso Entonces yo digo ¿Y por qué yo Tengo que tener miedo De ir a la casa de Dios? Donde hay protocolo De higienización Donde hay distanciamiento social Donde todos tenemos Una mascarilla puesta ¿Por qué yo tengo Que tener miedo? No, no hay razón Porque ellos están Allá afuera Haciendo todo lo que quieren Y se han adueñado Ayer, ayer Me pasó por la mente El enemigo Está usando gente De estas De la política Y se han adueñado De las calles Se han adueñado De todo lo que La iglesia ha dejado Se han adueñado Del espectro Espiritual El Señor El Señor Lo reprenda ¿Dónde está La iglesia de Cristo? ¿Qué va a ser La iglesia de Cristo? No Usted no sabe Que este tiempo De adoración Que tenemos aquí Somete Todo lo que hay En el aire Lo somete Todo lo que no Venga de Dios Lo somete Un tiempo como este En oración Y en adoración Que no es lo mismo Que estando en la casa Jamás Le digo algo Hay alguien De este sector Que cuando supo Que la iglesia Se iba a reunir Tembló De aquí Y posiblemente Me está oyendo Y cuando supo Que la iglesia Iba a tener cultos Tembló Porque esa persona Sabe lo que pasa Cuando la iglesia Adora Aquí de verdad Ella sabe Lo que pasa No es lo mismo Porque todos nosotros Estábamos adorando Como nunca En nuestra casa Estábamos haciendo Todo lo que teníamos Que hacer Pero esa persona No temblaba Tembló ahora Cuando supo Que la iglesia Se iba a reunir Porque no es lo mismo Samaya Soja No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Yo cargar algo Yo solo A que tres de ustedes Me ayuden Lo podemos llevar Más lejos Mucho más lejos No es lo mismo Tu meterte en tu casa Cuatro horas Alabando a Dios Adorando Orando No es lo mismo Que si ahí entran Dos personas más Imagínate que entren tres Imagínate que entren cuatro Imagínate que hayan cincuenta No es lo mismo No lo es El diablo le teme A una iglesia Que se reúne A adorar a Dios En espíritu y verdad Le tiene miedo Porque él sabe Lo que pasa Él sabe que los aires Se limpian Él sabe que toda Contaminación espiritual Huye Salmo 84 Levántese Dios Y sean consumidos Sus enemigos Y huyan de su presencia Los que le aborrecen Como es lanzado el humo Los lanzarás Y como se derrite la acera Así perecerán Todos los impíos Delante de Dios Más los justos Se alegrarán Cantarán Y saltarán De alegría Alabado sea el nombre El Señor Ya estoy concluyendo Aquí en el verso 12 El Señor dice Yo hice la tierra Y creé sobre ella Al hombre Yo Mis manos Extendieron los cielos Y a todo su ejército Mandé Él es Dios Soberano Absoluto Ha estado Está y estará En control De todo lo que pasa Arriba en el cielo Abajo de la tierra Y debajo de la tierra Y si usted quiere Preguntar Investigue Si allá abajo No se someten También A la voz de Dios No queda No queda En el universo Centesimal Un espacio En el cual Dios nos reine Dios reina Dígalo conmigo Dios reina Dios reina Dios reina Arriba Abajo Y debajo De la tierra Él reina Es tiempo De que las nubes Destilen justicia Es tiempo De que la tierra Produzca salvación Quiero repetirle esto Para que usted Se lo lleve con usted Es tiempo De que las nubes Destilen justicia Es tiempo De que la tierra Produzca salvación No pasarán Los malos No se establecerá La plataforma De maldad En la dominicana De Cristo Samaya Ay pero muy poca gente Dijo amén Dios mío Donde está el dominicano Será que este culto Es con extranjeros Que es lo que está pasando Oh gloria al Señor Que pasó papá No pasarán los malos No se establecerá Plataforma de maldad En la dominicana De Cristo En la dominicana Del Espíritu Santo Ay 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 La justicia De Dios Correrá Cual río De la tierra Brotará Fruto de salvación Oh gloria al Señor En eso yo creo Y si no creyera en eso Dejara esto Porque no tendría sentido No tendría sentido No tendría sentido Yo siempre estoy Del lado de los mejores Por eso yo seguía Jordan Yo seguía Boston Cuando Pedro Martínez David Ortiz Y Manny Ramírez Estaban ahí Siempre he ido A los mejores Sigo los actores Que yo veo Que tienen Como Schwarzenegger Sin un buen léxico Porque nunca pudo decir I will be back No le salía Porque su léxico No se lo permitía Porque él es de Austria Pero con ese léxico Mira donde está Fue gobernador De California Tiene Oscars Yo siempre he seguido A los que ganan Siempre me gusta estar Con los que perseveran Con los que triunfan Y por eso el mío No pierde El mío es Jesús Ay ay El mío es Jesús Pasará todo Lo que quiera pasar Pero Jesús Seguirá siendo Cristo Porque él venció Una vez Y para siempre Si no yo dejará esto Pasemos al siguiente nivel Mostremos a los de las tinieblas Que somos luz Y la luz en las tinieblas Resplandece Con esto concluyo Pasemos al siguiente nivel Mostremos a los de las tinieblas Que somos luz Y la luz en las tinieblas Resplandece Llegó tu hora Es tiempo de que la justicia de Dios Caiga como gota de agua Que purifique la tierra Para que la tierra Para que la tierra se abra Y brote La salvación Aleluya Oh gloria al Señor Queremos orar ahora Primero por los que van a recibir a Cristo Luego la iglesia se pondrá de pies Para que oremos entonces Por los enfermos Estaremos orando por nuestra hermana Mirita Que Giovanni Mandó solicitar la oración por ella Pero oremos primero Con los que quieren a Cristo Todo el que quiera a Cristo Como salvador Este es el momento De una decisión Trascendental en tu vida Ven al equipo ganador Ven al equipo que gana No importa Decía el domingo pasado Que el enemigo Mandó a sacar las copas Para celebrar Cuando Cristo estaba en la cruz Pero después que Jesús dijo Consumado es En tus manos Encomiendo mi espíritu Las copas se cayeron Se rompieron Porque el tipo no sabía Que el solo entregó la vida Para que la muerte Si lo tocara No dejara de existir Entonces Ahí fue que descubrió Que cometió un gravísimo error Porque debido a esa muerte Yo soy salvo Todos los que están aquí Son salvos Debido a la muerte de Cristo Y por esa muerte Tú también puedes ser salvo Repite conmigo esta oración Si quieres a Cristo Como Salvador y Señor de tu vida Padre Santo Te doy gracias en esta ocasión Porque tú te places en señalarme Me escoges a través de estas palabras Me escoges a través de lo que he sentido Por medio de este culto Que maravilloso tiempo Que cosas grandes han pasado por mí Mientras yo veía este servicio Te doy gracias por escogerme Te pido que perdones mis pecados Que escribas mi nombre En el libro de la vida Y que limpies mi corazón Para que tú puedas morar en él Te doy gracias Señor Por recibirme Sé que si Cristo viene hoy O me toca partir Ya me iré con él eternamente Porque acabo de recibirlo Como Señor y Salvador de mi vida Gracias Señor Jesús Por salvarme en este día Gracias Amén Denle un aplauso al Señor Por lo que reciben a Cristo A la distancia Y posiblemente en medio nuestro Alguien también lo haya recibido Eso lo veremos más adelante Ahora pongámonos de pies Declinemos nuestro rostro Y oremos por los enfermos Padre eterno Honramos tu nombre y te bendecimos Seguimos en tu presencia Y te damos gracias Dios Porque tú nos permites Llegar hasta ti Jehová te pedimos En el nombre poderoso de Jesús Que tus manos sacrosantas Tus manos sanadoras Sean sobre cada enfermo Los que están en su casa Que son miembros de esta casa Y los que están en su casa Dios mío Aún sin ser miembros Aquellos que están a la distancia Padre sé propicio a ellos Posa tus manos sacrosantas Se va el dolor de cabeza Se va Padre amado Oh el problema de la presión arterial Se va Dios de gloria El problema Señor En los riñones Desaparecen los quistes Desaparecen los miomas Desaparece el cáncer Padre en el nombre poderoso de Jesús Establece tu orden En la vida Señor De todos los que están enfermos Nuestra hermana Mirita Está en tus manos Jehová establece tu orden En ella y alrededor de ella En el nombre poderoso de Jesús Recibe gloria Alabanza y honra Amén 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 Dios les bendiga